¿Cómo estás Nacho? ¿Cómo les va equipo? Muy buenos días, estamos trabajando en vivo desde el barrio de Villa Urquista que ya empieza a armar su corso. Mirá lo que es el cielo, el cielo ya empieza a llenarse de guirnaldas de colores porque la ciudad se prepara para vivir esta fiesta popular que es el carnaval porteño que empieza a partir de mañana y en minutos nada más te vamos a contar qué trae este carnaval, un carnaval que estuvo dos años con ediciones un poco híbridas por la pandemia, la gente que le costó volver pero finalmente los 35 corzos de la ciudad regresan a los diferentes barrios porteños para vivir esta fiesta que va a ser todo el mes de febrero. Todos los sábados, todos los domingos y todos los feriados la gente se va a encontrar con música, con desfiles, con por supuesto las murgas en vivo. Estamos celebrando este festejo y también esta murga en Avenida de Mayo que se va a dar también finalizando entonces febrero. Te digo que está desde Viva Cultura del gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires, dicen que nos contaron que están muy entusiasmados con esta nueva edición que se vienen con muchas sorpresas y que son más de 10.000 los murgueros y las murgueras que van a estar recorriendo las calles y que nos van a brindar a los vecinos, a las vecinas y a las turistas la posibilidad de disfrutar el verano en la ciudad a puro carnaval porteño. Y en minutitos nada más vamos a hablar con el representante de las murgas, con las personas de la organización para que nos cuenten qué va a suceder, en cuánto va la gente poder empezar a disfrutar de esta fiesta, horarios, stands, música, fiesta y aquí en donde estoy yo en minutos nada más empieza a armar entonces el primer corso para mañana sábado que empiece esta fiesta. Ahí estamos Lina, vamos a guardarnos algunos detalles y o preguntas para cuando tengamos la segunda parte de la nota sabemos que el corso es la representación de la libertad también, lo venimos aprendiendo ya casi todos los febreros aquí en el canal de la ciudad como el compás del tambor va indicando la rotura de las cadenas, la rotura de la esclavitud, el principio de la libertad es una cultura, la del corso, que tiene que ver mucho con el arrabal y mucho puntualmente con la ciudad de Buenos Aires después tendremos los carnavales del norte, los carnavales del litoral, para esta época del carnaval existen diferentes manifestaciones culturales y aquí en la ciudad tenemos la del corso. Lina, en un ratito volvemos contigo, dale. Sí, por supuesto Nachito, aquí estaremos. Ahí estamos, muy bien, 10 y media de la mañana tenemos...